Señor, mi Dios amado, Rey de gloria, oh poderoso eres, Señor amado, eres grande, Señor, eres poderoso, mi Dios, a tu nombre sea la gloria, Jehová, a tu nombre sea la honra, poderoso, Rey de gloria, aleluya, nábele, poderoso, Jehová, glorifica el nombre del Señor, glorifica el nombre del Señor, poderoso, Jehová, aleluya, bendito Jehová, poderoso, poderoso, santo de Dios, que Él ha venido a escuchar su alabanza, Él ha venido a escuchar su adoración, poderoso, Rey de gloria, al de amado, habla, Señor, a cada vida, habla cada mente, habla cada corazón a través de tus palabras, Jehová, amado, Rey de gloria, oh bendito eres, Señor amado, presento mi vida, oh Señor amado, Rey de gloria, Señor, en las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas por tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Rey de gloria, le pido, Señor, que estés cantando y reprendiendo todo lo que se levante en contra de tus palabras, Jehová, le pido, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que tú rompas toda cadena de opresión, Rey de gloria, toda mudanza espiritual, Padre, amado, Rey de gloria, abra nuestros labios, abra nuestros oídos, a tu palabra, Rey de gloria, por tu palabra dice que todo el que tiene oído es para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ahora sí, gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Jesús, amén, y amén, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, hemos venido, hemos venido, alabar a Dios, poderoso Rey de gloria, bendito Dios, si usted ha venido a alabarle, alabarle, bendito Dios, vamos a buscar en la palabra del Señor, que lo bendiga, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, gloria a Dios, cuando usted lo tenga, responde fuerte amén, a la palabra del Señor, galatas, capítulo 5, versículo 1, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, santo, vive Jehová, poderoso Dios, lo tenemos, gloria a Dios, y leemos la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia que va con Cristo, dice, poderoso Dios, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, amén, y amén, puede tomar su hacienda, amén, pero deje la alabanza de pie, gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios, y el tema de esta noche es, solo Cristo puede libertar tu vida, amén, poderoso Rey de gloria, y la palabra de esta noche dice, bendito Dios, estar firmes en la libertad que Cristo, nos llamó y nos está exigiendo, otra vez al yugo de esclavitud, poderoso Rey de gloria, sabemos que si hoy estamos aquí, que si hoy hemos venido a la casa de Dios, es porque Cristo nos ha hecho libres, sabemos bendito Dios, que desde el momento que nosotros venimos a este lugar, bendito Rey de gloria, poderoso Dios, es porque Cristo, nos ha libertado, es porque Cristo, bendito Dios, poderoso Dios, ha rompido las cadenas, ha rompido las cadenas, que ha vieno en nuestra vida, bendito el Señor, y la palabra del Señor dice, que estemos firmes, en la libertad, con que Cristo nos ha hecho libres, amén, poderoso Rey de gloria, Cristo, Dios, nos ha dado libre albedrío, poderoso Dios, es por eso, que el Señor, nos da a nosotros, bendito Dios, la oportunidad, de escoger, bendito Rey de gloria, Dios, no es un Dios, bendito Dios, que te obliga a servirle, no, Dios te da la oportunidad, y te dice, si quieres, ven y sírveme, si no, bendito Rey de gloria, está bien, pero Dios no te obliga, que tú le sirvas, bendito Rey de gloria, poderoso Dios, es por eso, bendito Dios, que estamos en este lugar, y hoy estamos libres, para alabar a Dios, hoy estamos libres, para glorificar a Dios, porque no estamos aquí, a la fuerza, bendito Dios, porque estamos aquí, porque hemos reconocido, bendito Dios, que el Señor, es por Dios, que nos ha hecho libres, a diferencia, de Satanás, Satanás te obliga a servirle, a que el bendito Dios, que anda en el mundo, sabe, poderoso Rey de gloria, que muchas veces, hay ataduras, que el diablo te pone, poderoso Dios, que no puedes ser libre, porque bendito Dios, eres, bendito Dios, amo, de apenas quien tú le sirves, ven, poderoso Dios, y cuando el diablo, nos venía, nosotros en el mundo, estamos esclavizados, estamos, bendito Rey de gloria, poderoso Dios, atados, de tal punto, bendito Rey de gloria, que hacíamos, bendito Jehová, dándole rienda, suelta a esta carne, dándole rienda, suelta al pecado, poderoso Rey de gloria, más una vez que Cristo, nos lava, nos santifica, y nos limpia, y nos levanta, y nos trae a su casa, bendito Jehová, es porque nosotros, hemos sido libertados, bendito Jehová, mediante, la sangre de Cristo, que tiene por él, ven, no podemos nosotros, estar atados, no puede la iglesia de Cristo, estar atada, porque Cristo, nos ha hecho libres, bendito Rey de gloria, poderoso Jehová, la palabra de Dios, dice, bendito Jehová, que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, poderoso Dios, no me diga, que usted tiene el Espíritu Santo, y todavía está atado, porque entonces, no tiene el Espíritu Santo, porque donde el Espíritu Santo, está, allá hay libertad, para acabar a Dios, allá hay libertad, para sacrificar, el nombre de Dios, poderoso Rey de gloria, y donde está bendito Jehová, en la libertad, poderoso Dios, de tal punto, que usted no puede estar callado, porque si se calla, se duerme, poderoso Dios, a tal manera, bendito Rey de gloria, poderoso Dios, que usted venga diciendo, gloria a Dios, aleluya, la banda se ve en todo tiempo, porque Cristo, nos ha libertado, porque Cristo, nos ha hecho libres, bendito Jehová, del pecado, de la esclavitud, de la inmundicia, bendito Rey de gloria, poderoso Jehová, y hoy Cristo, y a la libertad, nuestra vida, bendito Jehová, sea un nosotros, estamos amados, aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios, si aún en nuestra vida, no hay libertad, Él nos quiere dar libertad, poderoso Dios, y el Señor, bendito Rey de gloria, poderoso Jehová, nos da a escoger, amén, poderoso Rey de gloria, el Señor nos hizo a nosotros, seres pensantes, bendito Rey de gloria, poderoso Dios, de tal manera, que usted escoge, bendito Dios es el camino, que debe tomar, poderoso Dios, pero cuidado, porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre, le parecen derechos, pero es camino de muerte, poderoso Dios, es por eso que usted, bendito Jehová, tiene que escoger bien, si usted ha escogido a Cristo, bendito Jehová, alábele, glorifícale, como Él se lo merece, bendito Jehová, si usted ha escogido a Cristo, dale la gloria a Dios, si usted ha escogido a Cristo, sí, para que con libertad, poderoso Rey de gloria, bendito Dios, que en el mundo, éramos imparables, amén, en el mundo, bendito Rey de gloria, usted le bailaba a Satanás, le cantaba al diablo, y ahora, ¿por qué no cantarle al Señor? Ahora, ¿por qué no lanzarle al Señor? Amén, poderoso Dios, muchas veces nos avergüenza, poderoso Dios, alabar a Dios, bendito Rey de gloria, cuando no sabemos, que eso es lo mejor, cuando no sabemos, bendito Rey de gloria, que hemos sido creados, para la alabanza, y gloria de su nombre, bendito Rey de gloria, poderoso Jehová, que hemos sido creados, con el propósito, de glorificar el nombre, bendito de nuestro Señor, Jesucristo, para la alabanza, y gloria, bendito Dios, dice la palabra del Señor, bendito Dios, y no estéis otra vez, sujetos, al yugo de esclavitud, quiere decir, que una persona, puede estar aquí, y puede estar atada, porque la palabra de Dios, a mí me dice, y no estéis sujetos, otra vez, al yugo de esclavitud, la palabra del Señor, dice, bendito Rey de gloria, que el yugo, se pudrirá, a causa de ilusión, bendito Rey de gloria, cuando hay presencia, de Dios, por estar muy atado, bendito Jehová, para que se vayan de aquí libre, porque la palabra de Dios, dice, bendito Jehová, la causa de la acción, los yugo, se van a glorificar el Dios, y por eso, bendito Rey de gloria, bendito Dios, que si usted, se siente ataduras, usted le diga, Señor, libértame, porque yo no soy, el clavo del diablo, yo soy libre, para grabarte, yo soy libre, para glorificarte, aunque así, mi carne no quiera, bendito Jehová, aún así, bendito Dios, mi cansancio, mi enfermedad, bendito Rey de gloria, lo que usted pueda tener, no quiero, usted comienza, alabar al Señor, poderoso Dios, dice la palabra del Señor, en Juan 8, 32, bendito Dios, y con él seréis la verdad, y la verdad os hará libre, yo le pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo, amén, Jesús dijo, en bendito Dios, viene de ti, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, poderoso Dios, dice la palabra del Señor, y conoceréis, la verdad, y la verdad os hará libre, bendito Dios, nosotros hemos conocido, hemos creído, en un Salvador, bendito Dios, hemos reconocido a Cristo, y por lo tanto, bendito Jehová, hoy somos libres, para glorificar, y por lo tanto, bendito Jehová, los anchos libres, bendito Dios, poderoso Dios, y por lo tanto, bendito Dios, poderoso Dios, solo Cristo, puede libertar, poderoso Dios, nadie más, puede romper, las cadenas del piso, solo dice Cristo, ni los alcohólicos, anónimos, ni grupos de restauración, nadie, solamente el poder, de Dios poderoso, Dios puede libertar, puede bendito, el Rey de Gloria, romper esas cadenas, de claritud, poderoso Dios, solamente, el poder de Dios, aleluya, nadie te puede sacar, del pecado, solamente Cristo, aleluya, nadie te puede limpiar, nadie te puede perdonar, solamente, la gracia, y la misericordia, de Dios, poderoso, Rey de Gloria, y el bendito Dios, quiere ser, libre, bendito Jehová, poderoso Dios, porque Él no nos ha hecho, bendito Dios, para estar, esclavizado, bendito Dios, cuando aquel pueblo, de Israel, estaba siendo, esclavizado, por los egipcios, el Señor viene, y levanta a Moisés, y le dice, me bendito, Rey de Gloria, y libertas a mi pueblo, poderoso Dios, y le bendito, Rey de Gloria, y salve a mi pueblo, desde la victoria, en verdad, porque Él había escuchado, aquella oración, de aquel pueblo, que le decía al Señor, y le clamaba, poderoso, Rey de Gloria, y el Señor, y el Señor los saca, gloria, poderoso Dios, porque ahí eran, motivados, por los egipcios, de ritos, para hacer, diferentes trabajos, y eran explotados, por ellos, gloria, muchas veces Dios, a nosotros, nos mete en el desierto, nos mete en el proceso, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, bendito Dios, no porque Él no sepa, quién nosotros somos, Él sabe, sino para probarnos, a nosotros, bien realmente, nosotros somos, porque muchas veces, decimos, Señor te amo, pero en el desierto, en el proceso, es donde se comprueba, que tú amas a Dios, bendito, llevar las pruebas, es donde se va a comprobar, que tú amas a Dios, por decirles a un milagrío, poderoso Rey de Gloria, gloria, poderoso Dios, y cuando el Señor los pasa, gloria, para que ellos fueran libres, aleluya, gloria, poderoso Dios, aquel pueblo, comenzó a caminar, comenzó a bendito, Rey de Gloria, y ese pueblo, fue libre, físicamente, cuando fue libre, espiritualmente, usted puede estar aquí, usted puede ser libre, bendito Jehová, pero quizás, en su espíritu, en un tanto atado, bendito Jehová, quizás, en lo espiritual, en cadenas que te atan, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, muchas veces, aquel que está en la cárcel, es libre para alabar a Dios, muchas veces, aquel que está preso, es libre para alabar a Dios, poderoso Rey de Gloria, y muchas veces, nosotros, que no estamos, bendito Jehová, bajo barrote, que no estamos en una cárcel, muchas veces, no somos libres, para alabar a Dios, poderoso Rey de Gloria, más Él nos dice, bendito Jehová, que tenemos firmes, en la libertad, tú pedimos, a ocho de luz, con la luz, con Dios, cuando Pablo y Silas, estaban presos, su libertad, no la tenía, físicamente, pero ellos, estén, bendito Dios, de libertad espiritualmente, poderoso, y nos dice, en la palabra del Señor, que bendito, ha soldado Pablo y Silas, heridos, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, condenados, bendito Rey de Gloria, que salgan en el calabozo, más profundo, más oscuro, y que Dios, más dice, que a media noche, ellos comenzaron, a cantar, y alabar al Señor, ellos comenzaron, a glorificar, el nombre de Dios, y aquel bendito Jehová, aquella cárcel tembló, poderoso Jehová, aquellas cadenas, se rompieron, aquellos muros, se rompieron, bendito Rey de Gloria, porque bendito Jehová, porque ellos son libres, ellos eran libres, para alabar a Dios, y adorarse el Rey de Gloria, en la alabanza, hay poder, si usted alaba a Dios, si usted es libre, para adorar a Dios, usted puede venir, muchas veces cansado, pero se va a ir, con nueva fuerza, usted puede venir, quizás enfermo, pero usted se va a ir, restaurado, cuando usted comienza, a darle la gloria a Dios, cuando usted comienza, bendito Dios, a glorificar el nombre de Dios, poderoso Dios, cuando usted comienza, alabar a Dios, bendito Rey de Gloria, entonces, esa cadena, se va a ir. de Dios, dice la palabra del Señor, bendito Dios, que aquel carcelero, cuando vio aquello, él mismo se iba a matar, con su espada, más Pablo le dijo, no lo hagas, Pablo no le interesó, decirle, si le digo, me va a volver a meter preso, Pablo no le interesó, decirle, bendito Rey de Gloria, lo que estaba aconteciendo, o a Pablo no le interesó, salir corriendo, tras que la cárcel se abrió, no, ellos me pegaron allí, y él le dijo, todos estamos aquí, no te preocupes, gloria a Dios, porque cuando una persona es libre, no teme, a lo que el enemigo le pueda hacer, porque cuando una persona es libre, bendito Dios, no teme, bendito Dios, a lo que le pueda venir, porque sabe, quien es, bendito Rey de Gloria, como realmente, decirle al Señor, bendito Rey de Gloria, como realmente, bendito Dios, verdad, bendito Dios, como Dios, porque somos el Señor, gloria a Dios, poderoso Rey de Gloria, y aquel hombre, temeroso, fue, bendito Dios, y toda su casa, le sirvió al Señor, Dios nos ha hecho libres, para no ser su palabra, Dios nos ha hecho libres, para dar testimonio, Dios nos quiere, una iglesia atada, Dios nos quiere, una iglesia adormecida, Dios quiere, una iglesia adivada, Dios quiere, una iglesia que le amabe, que le glorifique, que le exalte, poderoso, en la gloria, bendito Dios, en la palabra del Señor, dice, bendito Dios, viva tu obra, en medio de los tiempos, poderoso Rey de Gloria, y yo creo, bendito Dios, que es adorado, de ser nuestra oración, decirle al Señor, viva tu obra, en medio de los tiempos, porque estos tiempos, son los últimos tiempos, que vivimos, no podemos nosotros, como iglesia de Dios, estar atados, porque acá, que viene aquí, viene a recibir algo de ti, y tú no puedes dar, lo que no tienes, pero cuando tú eres libre, cuando tú has sido libertado, mediante bendito Jehová, Jesucristo, bendito Jehová, por medio de ti, vamos a dar sanidades, por medio de ti, vamos a dar liberación, bendito Rey de Gloria, por medio de ti, bendito Jehová, las cadenas se van a romper, bendito Jehová, porque sea la libertad, que Cristo, nos ha dado, por medio de Dios, bendito Jehová, y la palabra del Señor, dice, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad, fuisteis llamados, solamente, que no uséis la libertad, como ocasión, para la carne, sino servíos, por amor, los unos, a los otros, bendito Dios, dice la palabra, porque nosotros, hermanos, a libertad, fuimos llamados, para no sermos, la libertad, como ocasión, para pecar, muchos dicen, es que yo soy libre, yo hago con mi vida, lo que yo quiera, tú eres su Dios, tú eres libre, pero, tu vida, no es tuya, tu vida es de Dios, tú eres libre de decidir, escúchame bien, pero un día, Dios te va a pedir cuenta, tú lo que hiciste, Dios te va a llamar a cuenta, bendito Rey de Gloria, con toda esa libertad, Él no te la dio, para la ocasión, para el pecado, Él no te la dio, para vivir, bendito, yo veo en una vida, llena de perdición, que hacer su pata mente, bendito, yo veo lo que tú quieras, Él te diga, bendito, yo veo esa libertad, para servirle, él te da esa libertad, poderoso Dios, para que tú escogas, el camino, y el camino es Jesús, el camino es Jesús, no hay otro camino, poderoso Dios, si usted quiere ser libre, bendito Jesús, si usted quiere vivir una vida en libertad, bendito Jesús, muchas veces, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, hay personas, poderoso Dios, que el Señor les ha hablado muchas veces, y les ha dicho, y no han venido todavía a los pies de su mano, ¿saben por qué? porque todavía son los clavos del diablo, pero Cristo, hoy te quiere libertad, pero quien toma la decisión, eres tú, quien toma la decisión, de ser libre, es suyo, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, un día, yo tomé la decisión, de ser libre, bendito Jehová, un día, yo tomé la decisión, bendito Jehová, de servirle a Él, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, porque Él no me obliga, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, Él se lo quiere, lo mejor para mí, eso lo quiere, lo mejor para usted, poderoso Rey de Gloria, bendito Jehová, eso lo quiere, que nos sirvamos, bendito Rey de Gloria, poderoso Jehová, y que seamos libres, bendito Jehová, su libertad, poderoso Rey de Gloria, bendito Jehová, bendito Jehová, la palabra de Dios, no habla, de un adormecimiento físico, habla de un adormecimiento espiritual, poderoso Dios, y el Señor hoy nos dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, Cristo quiere alumbrarte, Cristo quiere salvarte, poderoso Rey de Gloria, yo le digo, si hoy usted vino a este lugar, no está por casualidad, ahí está como un propósito divino de Dios, poderoso Rey de Gloria, si hoy usted entra por ese lugar, bendito Dios, es porque Dios quiere obrar en su vida, es porque Dios quiere transformar su vida, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, cuantas personas dan testimonio, dicen, yo era homosexual, y Cristo me libertó, cuantas personas dan testimonio, dicen, yo era alcohólico, y Cristo me libertó, poderoso Rey de Gloria, bendito Jehová, aquí hay una hermana que dice, yo era el clavo, del piso de cigarro, y Cristo me libertó, y eso es lo que Cristo hace en nuestra vida, bendito Rey de Gloria, Él nos liberta, bendito Jehová, Él nos cambia, Él nos restaura, Él nos renueva, bendito Jehová, para que nosotros le sirvamos, poderoso Rey de Gloria, bendito Dios, aleluya, Él nos salga del pecado, Él nos salga del inmundismo, poderoso Dios, y nos viste, como aquel, Él viste a aquel hijo pródigo, poderoso Rey de Gloria, le dio vestidura, le dio calzado, le dio un anillo, poderoso Dios, eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, poderoso Dios, Él te quiere vestir, porque bendito Dios, en el pecado estamos desnudos, poderoso Dios, Él te quiere poner un anillo, poderoso Rey de Gloria, poderoso Dios, como reconocimiento que eres tu padre, poderoso Dios, Él te quiere, bendito Rey de Gloria, sirviéndole, y no te quiere como aquel hijo pródigo, eres esclavo, bendito Dios, y en la esclavitud, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, nuestra vida, bendito Dios, poderoso Rey de Gloria, muchas veces, es una vergüenza, muchas veces, bendito Rey de Gloria, es la burla de los demás, porque estamos esclavos, bendito Rey de Gloria, poderoso Dios, a alguien, que solo quiere la destrucción, si usted está esclavizado, al mundo, a los deseos del mundo, al pecado, a lo que el diablo ofrece, el diablo no le va a llevar a ningún lugar, el diablo, bendito Dios, lo que quiere es la perdición de su alma, el diablo, lo que quiere es la condenación de su vida, el diablo, lo que quiere es que usted se muera sin Cristo, más Cristo, bendito Dios, va poderoso Dios, dice la palabra del Señor, que le ha venido a darnos, vida y vida en abundancia, poderoso Dios, más Cristo nos ofrece salvación, bendito Rey de Gloria, va a ser nuestra vida eterna, poderoso Rey de Gloria, va a ser si nos lleva a un lugar, y ese lugar, ese ahí en el cielo, se puede parar, morada para nosotros, se puede parar, lugar para nosotros, para que hoy bien está, nosotros también estemos, poderoso Rey de Gloria, y un día vamos a estar en aquel lugar, poderoso Rey de Gloria, allá vamos a irle a Navarra, allá vamos a irle a glorificar a Él todo el tiempo, todo el resto de nuestras vidas, poderoso Rey de Gloria, y la palabra del Señor dice, bendito Dios, que hemos sido libres, yo sé que los que estamos aquí, los que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos libres, poderoso Dios, ¿cuántos libres hay aquí? ¿cuántos libres hay aquí? ¿por qué no tiene la gloria a Dios? ¿por qué no ha hecho libres? ¿por qué no son Dios? ¿por qué no ha libertado? ¿por qué no son Dios? ¿por qué no son Dios? Pero así también sé que hay personas, que no le sirven a Dios, que hay amigos en esta noche, que están todavía agravesados, poderosa Rey de Gloria, Cristo te quiere hacer libre, Cristo quiere romper esas cadenas, Cristo quiere romper esos yugos, bendito Rey de Gloria, y esclavitud, Cristo quiere salvar tu vida, tu alma, poderoso Dios, Cristo no quiere que te pierdas, poderoso Dios, Él te ofrece, esa salvación tan grande, esa vida eterna tan grande, poderoso Dios, ¿y cómo puedo ser libre? dice usted, o dirá usted, solamente reconociendo a Jesús, como su único y suficiente Salvador, ¿cómo puede ser usted libre? bendito Dios, a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y Él nos liberta, bendito Jehová, del pecado, Él nos liberta, bendito Dios, de la condenación, bendito el Rey de Gloria, Él nos libertó, cuando Él murió en la cruz, por nosotros, bendito Jehová, Él nos libertó, poderoso Dios, cuando Él derramó, bendito Jehová, su sangre, en aquella cruz, por nosotros, bendito Dios, y hoy nosotros podemos ser libres, poderoso Dios, Cristo viene, poderoso Dios, y Él nos quiere libres, Él no nos quiere ver deputados, Él no nos quiere ver poderoso Dios, otra vez esclavizados, no, porque hemos sido libertados, por medio de Él, y si aún ustedes, haciendo el clavo, bendito Dios, no hay esclavitud solamente del pecado, también hay esclavitud del trabajo, también hay esclavitud de los hijos, también hay esclavitud en el matrimonio, poderoso Dios, pero Cristo hoy te quiere hacer libre, porque Él quiere una iglesia libre, bendito Dios, para alabarte, porque Él quiere una iglesia libre, para vos, a ver nombre de Él, poderoso Dios, porque Él quiere una iglesia, que está concentrada, cuerpo, mente, alma, y espíritu, yo voy a invitar, que se ponga sobre sus pies, poderoso Dios, que Él quiere una iglesia, que Dios ha sido lo que Dios me ha dado, poderoso Dios, yo no puedo hablar más, de lo que el Señor pone en mi boca, bendito Dios, vamos a orar por su palabra, yo hago el llamado en esta noche, poderoso Dios, mientras la iglesia ora, desde la noche, vamos a orar por su palabra, 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 Gracias.